Bueno, este fin de semana bastante largo por cierto, lo iniciamos el día sábado. Quiero referir una reunión importante aquí en nuestra Brigada 14, en compañía del Gremio de Ganaderos, obviamente autoridades locales, en cabeza del señor alcalde, donde pues enfatizábamos en la temporada importante que se viene ya de Sembrina, donde el comercio obviamente incrementa y se adoptan algunas medidas de seguridad. Ya en el control de establecimientos abiertos al público, en horas de la noche realizamos el control, se selló un establecimiento por falta de documentación y otras actividades de control dentro del municipio, así como pues otras incautaciones de estupefacientes y afortunadamente cerramos sin novedad. Bueno capitán, ahora que ya empieza pues como la temporada navideña, los comerciantes de pronto empiezan a sacar sus productos navideños, ¿cómo va a manejar el espacio público de pronto la policía con el nuevo código de policía? Hay un decreto especial que en coordinación con la administración municipal ya está circulando, donde en fechas especiales en fines de semana y especialmente en la temporada de Sembrina, está ese permiso autorizado para que el gremio de comerciantes pueda ejercer su labor. La intención es que pues obviamente los productos se vendan y entendiendo que es una fecha especial y la misma norma lo permite que la administración local tipifique algunas conductas para que pues todo esto se pueda llevar a cabo.